¿Qué es la construcción de la casa? Hoy se concreta un sueño, que es la construcción de la casa y la entrega de la casa a una compañera del barrio, a una compañera que participa de la CETEP. Así que bueno, podemos contar de que acá Lorena Allan, que es la referente de la CETEP, estamos con la compañera Betu, que es la que hoy recibe la casa, y algunos compañeros que fueron los encargados de la construcción. Lorena, contanos un poco cómo fue esto de hacerle una casa a una compañera que tanto necesitaba. Bueno, la verdad que esto nace primeramente de una necesidad de una de las trabajadoras de la economía popular, que forma parte de la CETEP acá en Viedma. Bueno, la necesidad de la compañera, lo que es un techo, así como la necesidad para todos, que siempre la peleamos, el techo, la tierra y el trabajo. Una de las dos T, la tierra y el techo, la hemos podido lograr ya con el trabajo de los compañeros de la economía popular que se pusieron al frente en construir esta vivienda en una necesidad de una compañera que la estaba pasando en su momento bastante complicada porque no tenía donde vivir con sus hijos. Y bueno, la organización se pudo poner al frente una vez más y hacerse cargo de poder hacer esta construcción que ha sido la vivienda para una familia, una familia de la economía popular que muchas veces donde el Estado no está presente, la organización una vez más se pone al frente y se hace cargo de estas necesidades tan necesarias y un derecho para la familia. Y la verdad que haber llegado hasta acá en este tiempo, haber logrado cumplir con las metas, con el compromiso que se había tenido, nos hace muy importante y también nos llena de esfuerzo para seguir bancando esta economía. Betu, vos, bueno, que sí sos hoy la adquiriente de la casa que hoy te justificaron los compañeros con mucho esfuerzo, pero que también vos formás parte de la ACT porque, bueno, Betu se hace cargo también o trabaja en el merendero y colabora con los chicos que también más lo necesitan y hace un trabajo social y solidario muy importante. Betu, ¿qué nos podés contar vos? No, yo más que nada quiero agradecerle a todos los compañeros que conforman una unidad acá y nada, no tengo palabra más que agradecimiento. Gracias a todos por los que estuvieron desde el primer día y bueno, hoy gracias a Dios ya tengo mi casa y nada. Bueno, muchas gracias, Betu. ¿Habrá algún compañero de la unidad productiva Manos a la Hora si por ahí quieren contar algo? A ver, Javier. Sí, nosotros estuvimos desde el primer día apoyando a la compañera que quería hacer su casa y todos pusimos su plenito de arena y llegamos al objetivo, ¿no? De poder entregarle la casa a la compañera y a sus hijos y nada, todo del ACT y de la mano a la Hora hicimos todo lo posible para que la compañera tenga su casa hoy en día. Y nada, sentimos muy felices, muy orgullosos de la organización que somos hoy en día. Yo estoy muy feliz por esto y bueno, ya concretamos todos los objetivos. Muchas gracias, Javier. Gracias.